Moción sobre inicio de los trámites necesarios para la remodelación de la carretera Yecla-Fuenteálamo RM404, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señorías, vamos a ser un tanto breves en la exposición de esta moción, puesto que creemos que las justificaciones las daremos ahora y veremos que es reincidencia sobre algo que ya se ha dicho esta mañana en varias ocasiones. Señorías, la carretera de Yecla-Fuenteálamo es una vía de uso intensivo, superando los 2.500 vehículos al día, siendo además una vía principal de comunicación para Yecla, lo que genera una intensa reivindicación política y ciudadana, como hacía su alcalde aquí presente hace hoy más de dos años ante el entonces consejero de Fomento, don Manuel Campos. Y hace un año lo manifestaba también en un tuit, indicando que seguiremos insistiendo para que se repare lo antes posible. Hasta la fecha solamente han sido remodelados los primeros seis kilómetros y medio. Aún restan 21 de esta vía que están en mal estado. Señor Tuño, usted indicaba que se deberían de incluir en los presupuestos solamente 700.000 euros para ser realistas, considerando que era un exceso los dos millones de euros consignados en los presupuestos para el presente ejercicio. Gracias a una enmienda de nuestro grupo parlamentario, pero hasta la fecha no se ha invertido ni un solo euro, ni de los 700, ni de los dos millones de euros. En esa remodelación. Es más, todavía, según nos han informado, están sin abonar las compensaciones por las expropiaciones llevadas a cabo en el año 2011. Además, a fecha de hoy no sabemos si todavía se ha recepcionado o no el primer tramo realizado. El caso es que las farolas de las rotondas siguen sin funcionar. Nos consta que el pasado 8 de febrero se registró la entrada del escrito realizado por el director general de carreteras, señor Fernández Yadó, ante el Ayuntamiento de Yecla, en la cual informa que su dirección general dispone del proyecto de construcción del acondicionamiento de la carretera RM404, tramo 2, punto kilométrico 6, 447, al punto kilométrico 15, 872. Esos son nueve kilómetros que dejaría en otros diez, aproximadamente, once, el resto de carretera, que si se aplicaran los dos millones de euros que constan en los presupuestos, daría para terminarla casi, según sus propias cifras. Y que los presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia correspondiente al año 2016, lo decía el escrito, contemplan la dotación económica para la ejecución del proyecto, manifestándole que dicha ejecución precisa de la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ampliación de la anchura de su plataforma, solicitándole en la misma la predisposición del Ayuntamiento para gestionar dichos terrenos. Por cierto, nuestro portavoz en el Ayuntamiento solicitó que le fuera facilitado dicho proyecto y hasta la fecha no se le ha remitido por parte de dicha dirección general. No hay ningún miembro del Gobierno para podérselo indicar, pero, bueno, pues se lo hacemos seguir al grupo parlamentario para que ellos, a su vez, se lo hagan seguir al Gobierno y les digan que, por favor, es documentación solicitada por un concejal, por favor, remitársela. Ya tenemos varias incidencias con otros concejales de nuestro partido y creemos que no son solamente los nuestros, sino que también de otros grupos parlamentarios y de otros grupos políticos. Respondiendo el alcalde de Yecla, en escrito de fecha 10 de febrero, que lamenta comunicarle que este Ayuntamiento no dispone de los medios personales y materiales precisos para realizar dicha gestión. Perdóneme, señor Ortuño, pero es que está usted presente en la Cámara y es como alcalde de Yecla. ¿No será que está poniendo palos en las ruedas para echarle una mano al Gobierno de su grupo parlamentario? Señorías del Grupo Parlamentario Popular, No es solamente que los partidos de la oposición tengan toda la culpa de que ustedes no cumplan sus compromisos de pago con distintos colectivos. Es que demuestran una vez más que pasan del mandato otorgado por esta Asamblea Regional en la Ley de Presupuestos para el año 2016. Señorías, ni hacen lo que deberían hacer, ni hacen lo que se les manda que hagan. ¿Pueden decir qué hace el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez? Además de salir en las fotos para echarnos la culpa ante los murcianos de lo malos que somos, los grupos de la oposición, que no les dejamos hacer lo que quieran y que les hemos bloqueado con las enmiendas de 27 millones de euros a unos presupuestos de 4.100 millones, menos de un 0,7% del total del presupuesto. ¿No será todo esto debido a que el señor Montoro, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace aproximadamente un mes, que agrupa al Gobierno central y comunidades autónomas, les ha indicado que deben de recortar el déficit, ya que, como todos sabemos, la Comunidad Económica Europea ha sancionado a España por incumplimiento y el Gobierno ha echado la culpa a las comunidades autónomas. Y, como todos conocemos, nuestra comunidad está en el podio. Quizás han tenido que agachar la cabeza y someterse ante la disciplina del partido del Gobierno central, que, por cierto, es el mismo partido que el regional. Parece que ustedes han visto la excusa perfecta en las enmiendas de los presupuestos para culpar al resto de partidos de la Cámara de irresponsabilidad. Y, además, han puesto en su servicio algunos de los ayuntamientos que gobiernan, poniendo excusas tan peregrinas como que no pueden poner a un par de funcionarios a realizar los trabajos encomendados por la Dirección General de Carreteras. Nos parece muy fuerte que se perjudique a los yeclanos en particular y a los usuarios de esta vía en general, cuando con el proyecto realizado y la dotación presupuestaria adecuada no se ejecute la remodelación de esta carretera. Señores del Gobierno, que no se encuentran, solo les pedimos una cosa, gobiernen y digan la verdad a los murcianos. Todos se los agradeceremos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Lo primero que quiero decir es que, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a votar a favor la moción que nos presenta hoy Ciudadanos para que se inicie los trámites para la remodelación de la carretera Yecla-Fuente Álamo RM404. Una carretera en un estado lamentable, estado que ha sido denunciado infinidad de veces, tanto por las vecinas y vecinos usuarios de dicha carretera, agricultores, que además es una vía que une la región de Murcia con Castilla-La Mancha. Tanto, además, como por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Yecla, a través de iniciativas que se remontan nada más y nada menos que hasta el año 2005. No existe en estos momentos justificación para que se retrase el inicio de dichas obras, puesto que el proyecto está redactado desde el año 2009, como así nos comunicó la propia consejería en su momento a pregunta del Grupo Parlamentario Socialista. Y cuando, además, gracias a la enmienda presentada por Ciudadanos y apoyada por el Grupo Socialista y Podemos, ha propiciado que ahora mismo en el año 2016 existe una dotación presupuestaria para el arreglo de dos millones de euros. Que dicho sea de paso, en el debate de dicha enmienda, el Partido Popular votó en contra. Partido Popular del que forma parte el señor Marcos Ortuño, que recordamos que, además de ser diputado regional en esta Asamblea, también ostenta el cargo de alcalde de Yecla. Condición que a veces le lleva a dar signos de incoherencia, porque mientras que en su municipio no tiene reparos en manifestarse con los vecinos y vecinas, como bien pudimos ver en la reciente concentración en contra del cierre de dos aulas de tres años en el Colegio Público de Yecla, además, después de cuatro meses de saber que eso iba a ser así, y tras esta concentración hoy leemos en la prensa que la Junta Local de Gobierno sigue insistiendo en que efectivamente no se cierren, o cuando vota en contra de la Asamblea para que se financie el servicio de oncología en el hospital de Yecla, pero luego no tiene ningún problema en venir a la Asamblea y apoyar y aplaudir a su consejera de Educación por la buena gestión que, según ellos, hace. O ponerse en la foto con la consejera de Sanidad por la buena noticia de que funcione el servicio de oncología en el hospital de Yecla, que les recuerdo a todos ustedes. Servicio que se va a prestar gracias a las iniciativas y enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Y no me digan que ya estaba previsto, porque justo hace un año, en marzo de 2015, la anterior consejera aseguró que era imposible que en el hospital de Yecla tuviera un servicio de oncología. Bienvenido ese cambio de criterio, fundamentalmente por el bien de todas las personas que padecen esta terrible enfermedad. Pero seguimos insistiendo desde el Grupo Parlamentario Socialista que se siga avanzando, tal y como proponíamos en nuestras enmiendas, que los enfermos pasen consulta, pero también reciban los tratamientos en el mismo hospital. Pero, señorías, volviendo al tema que nos ocupa, estamos hablando de una vía con un gran tráfico de vehículos diarios. En el año 2013 ya se arregló el tramo comprendido entre el kilómetro 1,7 y el 6,4. Si tenemos en cuenta que, según los técnicos de la Dirección General de Carreteras, el tramo comprendido entre el kilómetro 0 y unos 700, la actuación, aunque está presupuestada en un millón de euros, no es prioritaria, porque el firme aún está en buen estado, podría posponerse su arreglo a próximos años si tenemos la otra parte del recorrido, que va desde el kilómetro 6,400 al 15,800, con un presupuesto de licitación de 3.700.000 euros. Lo que quiere decir que, aun invirtiendo la totalidad de la partida, que en estos momentos es de 2 millones de euros, no tendríamos bastante para ejecutar el arreglo total de dicha carretera, que lleva esperando más de siete años, lo que hace, con perdón, mucho más ridícula la propuesta en el debate de enmiendas del Partido Popular a los presupuestos 2016. Y tampoco nos salven de responsabilidad al plantear este importe, porque entonces tendríamos que hablar de la irresponsabilidad ante otras gestiones que nos están costando un dineral a todos los años, todos los años, a los murcianos y las murcianas, como la desaladora de Escombreras o el aeropuerto de Corberá. Y es que, señorías, y para terminar tengo que denunciar en esta tribuna que la dejadez del Gobierno regional del Partido Popular en cuanto a las infraestructuras y, entre ellas, en materia de carreteras con el altiplano, es frustrante y desesperante. En Jumilla, la famosa carretera RM-A15, o más conocida como carretera del cárcel, la que tantas promesas de arreglo nos han hecho a lo largo de los años y que sigue cada vez peor y con más tráfico de vida, que cada vez son más los vecinos y vecinas que viven en la zona, así como las distintas industrias agroalimentarias que también están instaladas allí. Y en Yecla, la carretera de Fuente Álamo, la carretera de Dirección a Villena, de la que el Grupo Parlamentario Socialista también ha presentado moción a esta Asamblea para su acondicionamiento y que está pendiente de debate. Por lo tanto, solicitamos de una vez al Gobierno regional que ya va siendo hora de que se dé la vuelta y también mire hacia la zona norte de nuestra región. Y, señor Fernández, nosotros lo que no entendemos es por qué ustedes siguen apoyando a este Gobierno regional. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días de nuevo, señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días. Vamos a apoyar esta moción de Ciudadanos para la culminación de las obras de la carretera Yecla-Fuente Álamo. Se han dicho ya razones más que fundamentadas por parte del Grupo Proponente y por parte del portavoz del Grupo Socialista. Es lamentable que en esta región tengamos grandes infraestructuras viarias absolutamente ruinosas, como la autopista Cartagena-Vera, y al mismo tiempo esas carreteras que dan coherencia al territorio y sirven a las necesidades de la gente, como la que es objeto de esta moción, sufran retrasos y paralizaciones. Asomarse a la hemeroteca y ver el historial de retrasos de esta obra es ciertamente sonrojante. Y es que esto pasa como resultado de tanto despilfarro. Los presupuestos recortados y fiscalizados no dan para nuevas actuaciones, si acaso para parcheos y mantenimiento, lo que redunda en apenas tímidos aumentos en la red local y de segundo nivel. Por tanto, un nuevo suspenso al, hasta hace poco, consejero de Fomento e Infraestructuras, cuya trayectoria política desde que era alcalde de la Unión es un continuo de promesas incumplidas y proyectos nunca culminados, cuando no directamente fracasados. Si dejar sin regenerar la Bahía de Pormán le valió el ascenso de alcalde a consejero y luego a diputado regional antes de volver a ser consejero, ahora la historia se repite. De consejero a candidato al Congreso, un nuevo ascenso en su trayectoria política sobre un paisaje de proyectos a medias. Lo de tomar las uvas en la Puerta del Sol parece que se lo ha tomado como un desafío ciertamente personal. Seguimos necesitando una política de infraestructuras y transporte que vertebre el territorio de una forma coherente y sostenible. No vemos eso ni por asomo en el Gobierno regional del Partido Popular. En la actualidad, en un periodo de crisis social y presupuestaria, se redobla la necesidad de una política de transporte e infraestructuras coherente con diversos criterios sociales, ambientales, energéticos, monetarios, sociales. Las decisiones tienen que estar razonadas más allá de las calenturas electorales y atender las necesidades sociales en una nueva jerarquía de prioridades. Más aún cuando el punto de partida es, en muchos casos, una herencia envenenada. Eso es lo que nos han dejado por el sobredimensionamiento, las estructuras consolidadas, los derechos adquiridos, los derechos percibidos, los hábitos consolidados, etc. El consejero se va y vendrá uno nuevo, pero, mientras tanto, sigue siendo imprescindible debatir, definir y aprobar una completa política de transporte e infraestructuras para, al menos la siguiente década, capaz de afrontar los retos sociales, ambiental y económico que presenta esta actividad. Mientras esta política llega, apoyaremos la moción, pues se trata de una infraestructura coherente con criterios sociales y económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Por el grupo parlamentario popular, tiene la palabra el señor Ortuño Soto. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, si ustedes me conocieran tanto como me conocen mucho de los vecinos de Yecla, no les sorprendería lo que voy a decirles a continuación. Y es que, antes que ser del Partido Popular, con el que me siento, evidentemente, muy identificado y considero que, además, es el partido que mejor puede guiar a España, a la región de Murcia, al altiplano y a Yecla, por la senda del crecimiento, por la senda de la libertad y por la senda del progreso, antes que ser del Partido Popular, soy de Yecla. Soy un enamorado de mi tierra, de sus tradiciones y de sus costumbres. Y soy un defensor a ultranza de la tierra en la que vivo y por la que trabajo y lucho todos los días. En el tema que hoy tratamos, como en tantos otros que he debatido, no me voy a poner de perfil. Creo, además, que los alcaldes somos los primeros en defender las reivindicaciones de los vecinos y las necesidades del municipio a los que representamos. Y es evidente, señora Fernández, en eso estoy de acuerdo con usted, que el altiplano, que Jumilla y que Yecla, necesita mejorar sus comunicaciones y necesita mejorar sus infraestructuras por carretera. Quizá nuestra principal demanda ha sido y sigue siendo la autovía A33. Les recordaré que esa autovía es una realidad entre Jumilla y Blanca, gracias a la ministra del Partido Popular, señora Pastor. Y les recordaré, ríese usted, señor Tobar, les recordaré que las obras de esa autovía entre Yecla y Jumilla son una realidad gracias al Gobierno de Mariano Rajoy en Madrid. Sí, porque, señorías, porque yo entiendo que a estos, yo entiendo que esto a ustedes les duela, pero la realidad es así. Señora presidenta, por favor, si el señor González Tobar me permite continuar con mi discurso, se lo agradecería. Bien, le diré, señor González Tobar, que esa autovía, el proyecto de esa autovía, fue torpedeado, le guste usted o no, por los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero, siendo usted, precisamente, el delegado de Gobierno en la región de Murcia. Eso es así y eso lo sabe todo el mundo. Igualmente, una de nuestras reivindicaciones en materia de infraestructuras es, efectivamente, la carretera entre Yecla y Fuente Álamo. Es cierto que la Consejería de Fomento, como se ha comentado, ya ha cometido unas obras de acondicionamiento en un primer tramo de siete kilómetros. Aprovecho la ocasión para reclamar el pago de las expropiaciones a esos propietarios afectados por esas obras de acondicionamiento, tal y como ha hecho en público y en privado con el consejero de Fomento. Y hoy reitero, repito, esa solicitud aprovechando mi intervención en esta Cámara para que sí conste en el diario de sesiones obras de remodelación de ese primer tramo que finalizaron hace unos años y que tuvieron un coste aproximado de dos millones de euros. En estos momentos, la Dirección General de Carreteras está ultimando la revisión de un proyecto de un segundo tramo de unos diez kilómetros que tiene un coste de millón y medio de euros. Y la previsión con la que cuenta la Consejería de Fomento es que pueda licitarse, contratarse y ponerse en marcha esas obras de unos diez kilómetros en este mismo año 2016 y así continuar con la remodelación de esta carretera hasta el límite con la provincia de Albacete. Y este es el compromiso y la voluntad del Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez de mejorar esa carretera. Un compromiso que es firme y un compromiso presupuestario, señor Fernández, porque en el proyecto de presupuestos que vino a esta Cámara, para arreglar esa carretera ya se disponía de una partida de una cantidad de 500.000 euros. Y es verdad que ustedes presentaron una enmienda de adición de dos millones de euros. Difícilmente se van a poder gastar esos dos millones y medio de euros que existen a día de hoy cuando se está ultimando ese proyecto porque las obras personas difícilmente van a poder comenzar antes de septiembre u octubre de este año por los trámites y por los plazos que la Administración ha de cumplir a la hora de adjudicar una obra pública. Porque no se trata, señor Fernández, de presupuestar por presupuestar, ni de presentar enmiendas por presentar enmiendas. Hay que presupuestar aquello que se puede gastar y hay que incrementar las partidas presupuestarias donde efectivamente se pueda gastar ese dinero. Lo que sucede es que ustedes presentaron esa enmienda con la única finalidad de hacerse la foto, de buscar el titular fácil y de vender humo. Y se lo tengo que decir así de claro. Es así de rotundo, señor Fernández. El ritmo de la Administración es el que es. Y hay plazos y trámites legales que la Administración, evidentemente, no puede soslayar. He de decirle que me da la impresión, y se lo digo con todo respeto, que usted habla de oídas en este tema. Le voy a dar un pequeño consejo. No se fíe de todo lo que le dicen. Porque tengo la impresión de que está instalado en aquello de que cuanto peor le vaya a ir, con esa carretera o en otros temas, o cuanto peor le vaya a la región de Murcia, cree que le va a ir mejor a ustedes y, sinceramente, creo que se equivocan. Y yo no estoy aquí para poner palos. Todo lo contrario. Mi obligación, como he hecho y demuestro, es reivindicar al Gobierno para que esa carretera sea remodelada lo antes posible. De la señora Fernández, por parte del PSOE, y como tiene poquito que decir en infraestructura después del papelón que hizo el delegado del Gobierno con nuestra autovía 33… Señor Arturo, vaya concluyendo, por favor. Voy concluyendo, señora presidenta. Tiene usted que hablar del servicio de oncología. Le diré. Es verdad que hace un año hubo una consejera que dijo que no habría servicio de oncología en Yecla. Pero cuéntelo todo. Diga que en ese momento yo dije delante de esa consejera que pelearía porque Yecla tuviera el servicio de oncología en el Hospital Virgen del Castillo. Y a día de hoy ese servicio es una realidad gracias al compromiso del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Le doy a usted o le doy a usted lo que quiera decir. Y, por último, señora presidenta, luego me permite concluir, pero es que no me dejan concluir, como usted está pidiendo concluir. Pero es que se ha pasado en el tiempo un minuto ya, señor Ortuño. Muy bien. Y, por último, para finalizar, señor Pedreño, ha dicho usted muy poquito respecto de esta moción. Imagino que sabe que cuando habla de la carretera de Yecla, Fuente Álamo, es Fuente Álamo, municipio este de la localidad de Albacete. Pero, en cualquier caso, agradezco el tono de su intervención y, evidentemente, nosotros vamos a apoyar esta moción porque, como alcalde y como diputada de la comarca, soy el principal interesado en que esa obra se acometa y se mejore lo antes posible y porque el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez ya ha manifestado su voluntad y su compromiso firme y presupuestario para que las obras de acondicionamiento de la carretera de Fuente Álamo sean una realidad en el menor especio de tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortuño. En el turno final, para el proponente de la moción, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Muy bien, señora presidenta. Señoría, muchas gracias por el apoyo que van a dar esta moción, que no es ni el apoyo, ni más ni menos, que a unos presupuestos generales aprobados en esta Cámara en enero del presente año. Señorías, creemos que coherencia tenemos, que trabajamos por una realidad por y para todos los murcianos. Creemos que en esta tribuna, cada vez que hemos venido, nos hemos alegrado de los éxitos de su Gobierno y nos hemos alegrado de que iniciativas de la oposición se hayan llevado a cabo. Tenemos que, y tengo muy claro, señor Ortuño, que como una de las cosas más duras que hay en política, tiene que ser la de alcalde y de los puestos más duros que tiene que ser la de alcalde. Muchos de los que están en esta Cámara lo saben, lo viven y lo han vivido. Pero también tiene que ser duro el posicionarse a expensas de lo que el partido les diga, en oposición muchas veces a su propio pueblo. Usted tiene aquí un escrito en el que no entendemos de verdad el cómo le dice a la consejería que no tiene de medios personales y materiales precisos para realizar la gestión. Me imagino que técnicos el ayuntamiento tiene que, si lo quiere, lo puede. Y que si usted, en lugar de contestar esto en febrero, hubiera contestado de forma positiva, quizás a esta altura del año tendríamos los presupuestos en ejecución y realizándose. Y posiblemente tuviéramos obreros trabajando ya en esa carretera. Lo que no es posible es que si se ponen trabas y se ponen palos en la rueda, que yo creo que es con connivencia y por presión, se lo digo así, señor Ortuño, no es por motu propio, no es lo que usted quiera, pero sí es lo que usted ha escrito. Con lo cual, eso es los problemas. Que los presupuestos están para realizarlos y para cumplirlos. Evidentemente, si nos vamos al mes de octubre, difícilmente vamos a podernos gastar los dos millones que tenemos presupuestados, pero es que ni los 500.000. Porque entre que llegan los millones, llegan no sé qué y llegan las maquinarias, al final llegamos al mes de diciembre a comernos las uvas en el AVE de aquí a Madrid, que seguro que lo tendremos. Pero no hemos venido y no ha sido nuestro discurso, como han visto, echar la culpa, como han realizado algunos de los otros grupos, sobre otras infraestructuras y sobre otras épocas pasadas. No es que no las conozcamos, es que no las queremos pasar. No hemos hecho mención a ninguna otra infraestructura que no haya sido la carretera o la autovía, perdón, la carretera de Yecla a Fuente Álamo. Ahora mismo. Pero, bien. Señorías, muchísimas gracias por el apoyo a esta moción. Agradecemos su posición. Y, señor alcalde, cuente con nuestro apoyo para realizar esas infraestructuras que seguro que no solamente harán el bien a su población, sino a todos los murcianos beneficiarán que esa carretera esté en perfecto uso y en perfecto estado. Gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Queda, entonces, aprobada por unanimidad. Concluidos los asuntos de la mañana, se levanta la sesión hasta las cinco de la tarde. Oscar, portavoces. Solo para los portavoces, perdón. Pero... Gracias.